Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy pues vamos a hacer un análisis de rendimiento de GTA V pero esta vez sólo para Xbox Series S ahora que está disponible de nuevo en Xbox Game Pass así que sin más dilación, vamos al vídeo señores En eneva.com podréis conseguir descuentos de hasta un 70% en juegos digitales o incluso en físico si encontráis alguna oferta de segunda mano ya sea en juegos antiguos o más modernos os recomiendo que vayáis al enlace en la descripción de este vídeo y entréis en la web para mirar las buenas ofertas que tiene eneva.com señores y bueno pues la verdad es que me parece bastante increíble que después de 10 años GTA V pues siga estando en el top 10, el top 10 de juegos más vendidos cada semana pero no solamente en PlayStation o Xbox, en cualquier plataforma de acuerdo que esté, siempre está en ese top 10 de juegos más vendidos y bueno la verdad que recordemos que este juego salió para, originalmente salió para Xbox 360 y PlayStation 3 bueno y ya, qué decir ¿no? ha pasado ya tres generaciones de consolas y ahí sigue más fuerte que nunca es un auténtico fenómeno de masas y la verdad que me alegro de que la gente le guste tanto y sobre todo que lo disfruten y bien en este vídeo pues vamos a hablar exclusivamente del rendimiento en Series S porque la verdad hace bastante tiempo que no dedico un vídeo en exclusiva a la pequeña de Microsoft y bueno, en Series S con el parche Next Gen tenemos dos modos gráficos y que están, para mi parecer, bastante bien optimizados desde la última actualización si empezamos con el modo fidelidad pues tenemos una resolución de 1440p nativos y a unos 30 FPS más o menos estables ¿qué quiero decir que más o menos son estables? pues bueno, la decir verdad, el tiempo que estuve capturando, ¿vale? las dos capturas que tengo ahí, pues no bajó de los 30 FPS pero sí que había un montón de subidas y siempre va bailando esto en nuestra experiencia de juego pues no resulta molesto en absoluto porque ni siquiera pues lo percibimos pero pienso que estaría bien comentarlo en este vídeo en cambio, en el modo rendimiento el juego va a 1080p de resolución y a unos 60 FPS pero muy, muy estables, ¿vale? sobre todo, bueno, básicamente es lo que he podido capturar y la verdad que mantiene el juego esos 60 FPS como una roca he estado mirando vídeos de otros canales de hace un año y sí que había un poco de inestabilidad en los FPS, ¿de acuerdo? pero desde esta última actualización creo que Rockstar ha sabido arreglarlo e hicieron un muy buen trabajo ahora pasemos a hablar de las diferencias gráficas entre los dos modos y deciros que diferencias y diferencias sí que son notables pero a la hora de jugar lo único, lo único que sí he podido notar entre ambas versiones es la nitidez en objetos a distancia ahora si nos podemos analizar con detalle y comparando ambos modos podemos decir que las sombras y la nitidez del objeto sí que son notorios por ejemplo, en modo fidelidad pues sí que se siente como que hay más profundidad en los objetos por causa de un sistema de sombreado pues mucho mejor hecho que en el modo rendimiento como veis en la imagen, cuando las comparas sí que se puede notar la diferencia entre ambos modos, ¿no? sin embargo, como he dicho antes a la hora de jugar el modo rendimiento esto sí que para mí es más satisfactorio ¿de acuerdo? y creo que sí que merece la pena perder esas bueno, pues mejoras visuales en pro de los 60 FPS así que como conclusión pues Rockstar ha hecho un gran trabajo haciendo el porteable a Series S y ahora con esta última actualización pues merece mucho la pena y sobre todo si te gusta mucho GTA V también os voy a dejar un enlace pues de compra desde Eneva porque recordad que este juego es la segunda vez que aparece en Game Pass y no se sabe por cuánto tiempo pues seguirá así que aprovechad ahora que está en muy buen precio en Eneva y yo creo que merece mucho la pena tenerlo pues en vuestra librería de juegos propios además hasta que salga GTA VI pues puede pasar 2 o 3 años incluso 4 perfectamente así que nada espero que os haya gustado este vídeo dale like y comenta si ha sido así y si este vídeo pues bueno pues tiene bastante buena aceptación entre vosotros pues haré una segunda parte comparándolo con Xbox Series X y nada si eres nuevo por ahí y te gusta el contenido del Tito Kengo pues te puedes suscribir por aquí ¿vale? y si quieres más vídeos ahora mismo pues te dejo aquí un par de ellos ahora si nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao